bienvenido a autos básicos agréganos a tus redes sociales qué tal amigos soy su amigo luis cabrera y en esta ocasión les traigo la renault duster aquí en renault cuernabaca en este vídeo conocerán las características de esta versión así que acompáñenme a conocerla y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.